Duelo de titanes A mi izquierda Fede A mi derecha El oso Las fábulas del Fede y el oso La concha de tu madre Vamos amigos A vos si no? Si Acá lo que pasa Duelo de titanes Duelo de titanes Cuatro Nooo Afíjese tanto magistral Aaaaaa Afíjese tanto de esto Siete No, serí dos Serí uno Uno No, tené las que decir Para que procedré por el chavo briso de otro No, 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 no Son 7 dedos a 1 Es de gordo, es un gordo de vida Si te vamos Oficio hace tanto, yerba, yerba coto La yerba que toman los campeones No, partido no hace completo con un profesional 8 No, ahí no hay nada A ver que tengo una cervecita con mi cara No, no hay Si, buscamos Alicante, mmm, que picante Jajaja Parole Están rankeando toda la casa Ya, pues Los campeones como Fede Toma el escaseo No hay No hay 2 Dale ¡Gana! ¡Maref** Jajaja Esta fiesta brinda con fresita Fresita, todo de sabor 11, ¿cuándo? 11, 2, 11, 4 No hay 2 No hay 2 No hay 2 Si querés quedar gordo como estos 2 Caifar el dulce de batata Zarpado Zarpado 12 12 12 12 5 Es muy complicado filmar esto 3 Esto filma con sonido, ¿no? Jajaja 3, 3, 6 Si te estás cagando Si te estás cagando Como el oso Elip 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 del horto zarpado ¿Por qué esto es zarpado? No es chiseo Elip del horto zarpado Elip del horto zarpado Ya probaste el chiquito Van a probar el chiquito Grandote triple sabor 3, 6 Cator Alfajor grandote Doble y triple sabor No es chiquito Siempre se sabulta Siempre se sabulta Siempre se Va mas culpada Esta peleta muerta Para tu peleta Tecnoclor El mejor cloro en pastillas ¿No? Zarpado 15, 6 Ok ¿Cuánto van los dos? ¿Cómo van? 16 No se ni para donde va la pelota No, caso uno El sabor del encuentro Dicenme Zarpado Vamos buscarlo 17, 17 Epa 17, 18 17, 9 Mirá bien, mirá Casi, eh 17, 10, 10 18 18 Escuchame vos Te picaron los mosquitos Es cuando te ven y lo probaste El huevo, el aerosol Ya termina, ya no te picaron Oficio de este último momento Sarawí, mate cocido Zarpado, 5 minutos me tomo un mate cocido Tome 19, 10 ¡Bum! ¡Opecto! ¡Rexona! ¡Más poin! ¡Dala, Kastos! El mejor vino casero, patero que hacemos ganar el balde ¡Esto es el mino, papi! No se alegre, disculpa ¡Sarpado! ¡Más poin! ¡Más poin acá! Súper libre, loco Pero yo lo continuaba de su vencer ¡Jaja! ¡Lo mato! Dale, pelota, viva, dale, pelota No se alegre ¡Oh! ¡Jaja! 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 Se fuela ¡Jajaja! 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 ¡La vuelta olímpica! ¡La vuelta olímpica! ¡Loco! ¡Ya está ahí campeón! ¡Vamos, Kastos! Estamos haciendo agredidos ¡Se están tirando contra de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue el cobre! ¡Como repito! ¡Se está tirando contra de todos! ¡Qué fue el cobre! ¡Quiero por el partido, loco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, panita, guacha! ¡Fané yo! ¡Dale, Charlotte! ¡Dale, regasta, loco! Gracias.